Y se supone que uno se va a un barrio privado, o hasta ahora ocurría eso, para darle seguridad a su familia. Por lo menos eso habrán pensado quienes todos los meses pagan por estar en un barrio de Hudson. ¿Qué pasó? Un robo, pero no cualquier robo, no un robo con casa vacía, un robo violento, un robo con armas. Cuatro delincuentes ingresaron a dos casas y no solo se llevaron dinero, sino que golpearon a los propietarios. Y atención con lo que está pasando en los barrios privados de Zona Sur, donde seguramente se paga una fortuna de expensas, en especial para tener seguridad o para vivir en casas sin rejas, como se vive en el conurbano, porque hay bandas que no solo excavan y entran por los cercos perimetrales, sino que se sospecha que usan drones y que tienen connivencia de las empresas de seguridad. Y las farmacias contra los mosquitos. Claro, es que no hay repelentes. Es algo de lo que te venimos hablando hace varios días. Y el martes una farmacéutica nos dijo, atención con las fórmulas magistrales. Bueno, hoy en América Noticias te vamos a mostrar cómo se puede hacer un repelente para zafar en este momento. No sé si será parte del DNU que permite la venta de genéricos o si esto estaba habilitado de antes. Lo cierto es que, atención, porque las farmacias dicen, che, si no entregan repelente por problemas con los insumos importados o por lo que sea, lo vamos a fabricar nosotros y se puede fabricar. Les vamos a mostrar cómo. Y allá nos metimos dentro de este caso, un caso que sacude a Estados Unidos, y una isla a la que llamamos Isla de la Perversión por todo lo que ocurría ahí adentro. Se conocieron finalmente las listas con los nombres de personas que en algún punto de la investigación son mencionadas. Jurídicamente el caso Eften está casi cerrado, pero se empezó a pedir documentos de ese caso que se había mantenido en reserva y a través de esos documentos se fueron conociendo nombres, nombres claves. ¿Cuáles, Adrián? Nombres, son los nombres impresionantes que está revolucionando el mundo del espectáculo, el mundo de la política en Estados Unidos. Es una revolución mediática lo que está ocurriendo porque todos esos nombres son figuras muy conocidas, actores muy conocidos. En el listado está, por ejemplo... Bill Clinton, todo el Partido Demócrata. Tom Hanks, Meryl Streep, el Príncipe Andrés. Ahí la clave no está solo en quién fue o quién no fue a la isla, sino cuántas veces fueron. Y el que bate el récord es Bill Clinton, que en su momento tuvo hackeado en su presidencia por un escándalo sexual. Ojo, que advierten desde los medios periodísticos norteamericanos que estar mencionado en esa lista no implica que vos tuviste algo que ver con los delitos sexuales. Exacto. Pero vos tenés que explicar qué ibas a hacer a la casa de un señor que se dedicaba a esto. Totalmente. ¿A tomar el té? Hasta el día de hoy todos los implicados, todos los nombrados tienen tiempo de poner un amparo para que esos nombres no salgan a la luz, porque hasta ahora los nombres que están dándose a conocer no son oficiales, pero sí se está por publicar la lista oficial que estaban involucrados en el caso de... Claro, pero puede que logren que no salgan a la luz en la prensa de Estados Unidos, pero si se difunden a nivel mundial o redes, qué amparo ni amparo. Los que ya accedieron y vieron esos documentos, seguramente lo van a contar, claro. En instantes les vamos a ampliar y les vamos a contar punto por punto quiénes son los que iban a la isla de la perversión. Pero la información de último momento nos devuelve a la Argentina y concretamente al Partido de la Costa. Toda la semana, en realidad desde el primero de año, la noticia estuvo ligada al crimen de Tomás. Y cada vez son más las cosas que se saben y cada vez son más los avances de la investigación. Y hay que decir que aparecen más personas involucradas a esta causa. Algunos que incluso siempre fueron considerados amigos, pero que ahora para la investigación por lo menos están siendo observados. Eso es lo desconcertante, que se suponía que declaraban en condición de amigos de la víctima y se los empieza a mirar con sospecha, Martín. Porque empieza a aparecer la confusión. Recuerden el caso Fernando Baez Sosa, donde estaba todo muy claro. O sea, sabíamos que eran 10 amigos, que eran ellos solo los que habían viajado de Buenos Aires a Villa Gesell y que los culpables estaban entre ellos 10. Acá empieza a haber una dispersión de culpabilidades. Entonces, empieza a haber un entramado de muchas personas que se conocen entre sí. O sea, que había algún traidor. Donde vos decís, pero este, vamos, el X para no nombrar a nadie. ¿Era amigo de Tomás? Sí, era amigo de Tomás. Pero también era amigo de los Copeleán. Entonces, ¿de qué manera participó? Ayudando a Nahuel cuando se puso detrás de Nahuel. Perdón, de Tomás. Cuando se puso detrás de Tomás, ¿lo hizo para protegerlo o lo hizo para agarrarlo? Sujetarlo de que lo apuñalaran. Tremendo, tremendo pesado. Terrible. Terrible. Y quiero hacer foco en otro dato. Pudimos acceder, no la podemos mostrar, lo acabo de hacer mientras estaba atrás de cámara esperando para entrar, algunas fotografías de lo que fue la autopsia. El cuchillazo es impresionante porque está directamente en el medio del pecho, como si hubiesen tenido tiempo de medirlo y acuñalaron el corazón. Por supuesto que el fragor de la lucha, cuando se da un ataque de estos, los ataques no son limpios. En esta oportunidad, la verdad que es impresionante con la precisión que pusieron. Ahí da para pensar si alguien no lo estaba sujetando. A eso voy con el dato. Porque tuvo tiempo de apuntar. Si Tomás se hubiese movido, defendido, la cuestión hubiese sido distinta. En este caso, la apuñalada fue absolutamente certera. Y eso llama sumamente la atención. Bueno, a ver, me imagino que minuto a minuto se van conociendo informaciones. ¿Todas las personas que fueron detenidas en su momento siguen detenidas? Porque ayer hablabas de dos personas que estaban por obtener la libertad. No, he hablado con fuentes de la justicia. Y las personas que están detenidas van a seguir detenidas. Salvo que suceda algo extraordinario como que se descubra fehacientemente que esa persona no estaba en el lugar, que nunca estuvo. Básicamente que haya sido un error. Pero la justicia, y estoy hablando del fiscal y también del juez, están convencidos que las 10 personas que están detenidas tuvieron alguna participación. ¿Mayor o menor? Al de Remera Amarilla, que nosotros señalamos como el último que estaba manoteando Ochoa. ¿Ese está detenido? Está detenido. Es uno de los cuatro. A diferencia de lo que pasó en el caso Baezosa, la comparación muchas veces es inevitable, casi hasta el final se los tomaba todos con el mismo rol. Acá rápidamente el fiscal, entiendo que atinadamente, hace una división de roles. Dice, de los 10 detenidos, hay cuatro que estaban en el lugar del asesinato, que son los que perpetraron el hecho. Hay otros seis que no estaban en el lugar, pero formaron parte. Ya sea porque arengaron, porque participaron de la corrida, porque lo señalaron, porque lo hostigaron, porque le pegaron antes. Porque lo permitieron, porque no lo frenaron. Sobre todo el caso del padre, que realmente un partícipe necesario, que se lo vea arengando en un video previo. Esa palabra, ese verbo que vos acabas de usar, Rolando, me lo usan permanentemente para hablar de los otros seis, que es arengar. Claro. Hubo muchos que arengaban. Sí, la jauría que arenga. Pero no arengaban a golpear, arengaban a matar. Claro. Que esa es la diferencia. Y la diferencia también en el caso Baezosa, porque ahí sí había una división de roles, porque unos mantenían alejados a trompadas a los que iban a ayudarlo, a Fernando, y otros le pegaban a él. Exactamente. Acá era solo arengar, porque era todo contra uno. Era arengar desde la playa hasta el lugar del crimen. Pero entonces quiere decir que en la casa Tomás estaba solo. En la casa Tomás... En realidad, en la casa... Porque ahora dicen, si esta persona que se dice amigo no era un amigo... Bueno, por eso. Había un amigo que, de hecho, si miramos el video desde el celular, se ve que mientras el de amarillo está pegando, junto con Tomás hay otra persona más. Claro. Es esta persona que... Ahora se duda si es amigo o enemigo. Ahora se duda si es amigo o enemigo. Exactamente. Entonces quiere decir si era la única persona o estaba solo. Esta es la... O sea... Absolutamente. El amigo dudoso o estaba solo. Lo cierto. Solo contra todos los otros. Hay algo que también me lo repiten aquellos que tienen acceso al expediente. Nadie lo defendió. Nadie lo defendió. Porque uno dice, había un amigo que lo estaba defendiendo. Está bien. Dos contra diez. Perdían. Pero por lo menos hubo algún tipo de defensa. Acá pareciera ser, por lo que cree la justicia... Que fue un sacrificio. Que estaba Tomás solo. Fue un sacrificio. Eran diez primero, cuatro después, con la intención no de golpearlo. De matarlo. Y recordemos esto. Estamos hablando de delincuentes. Ahora de asesinos. Pero previamente delincuentes. Que todos tenían antecedentes. Los cuatro del círculo principal tenían antecedentes penales. Antecedentes. Sobre todo Damián Copelian. Y ahí es donde damos vuelta la mirada y decimos, che, y la política no tiene nada para decir. Que les daba permiso, permiso real o tolerado, por izquierda o por derecha, a estos tipos con antecedentes penales para que vendan en las playas. Con horario. De trece. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a rehabilitarlos? De trece. Mirá cómo los rehabilitaron, que terminaron matando a alguien. Y algo más. Por ahí nosotros tenemos la fantasía, el vendedor ambulante, bueno, que se haga unos mangos. Los vendedores ambulantes en la costa levantan fortunas. Claro. Fortunas. Y te digo... Es mucho el negocio. Acuérdense cuando nosotros decíamos, el silencio que había en Zárate, en la clase política, es estrepitoso el silencio que hay desde el partido de la costa en esto. Nadie salió a hablar ni a dar una explicación, ni de quiénes son estos vendedores ambulantes. Deberían hablar. El nuevo intendente de Jesús, que en verdad era un viejo intendente, es de Jesús Padre. Juan de Jesús. No es Juan Pablo de Jesús. Este, el nuevo intendente callado la boca. Los funcionarios callados la boca. Ninguno dio una explicación de dónde eran estos pibes y por qué trabajaban en las playas con autorización del municipio. Y aprovechan, perdón Solé, aprovechan también desde la política en decir, no, en realidad vivían en Morón, pero circunstancialmente habían venido... Estaban instalados, de hecho, nosotros mostramos ayer, el lugar donde vivían, las casas, ellos estaban instalados en Santa Teresita, tenían sus domicilios en el conurbano bonaerense. En Moreno. Exactamente, pero estaban instalados en Santa Teresita, eran delincuentes y a Tomás los salieron a cazar. Tenían la intención de asesinarlos. Bueno, nosotros estamos dando mucha información que tiene que ver con este caso, muchos puntos muy dolorosos y ahora vamos a tener una entrevista muy especial que estamos esperando hace varios días porque, por supuesto, queríamos esperar que corra el tiempo prudencial, pero es muy importante hablar con el círculo íntimo, íntimo de Tomás. Ale Pueblas, contanos con quién estás. Soler Rolo, estamos con Daniel, que es el papá de Tomás y que repito una y otra vez que esto se podría haber evitado si no hubiese corrupción, si no hubiese una mega mafia de vendedores ambulantes, porque estos tipos no tenían nada que hacer acá y estos tipos venían acá a robar, a vender y también vinieron a matar, Daniel. Sí, tal cual. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto se podría haber evitado, primeramente, por la gente que trae el municipio de la costa a trabajar acá, ilegalmente, todo negro, pasa todos los años acuchillada y pelea en la playa entre ellos mismos. Y también si hubiese estado la policía trabajando como tenía que trabajar, en una fecha tan importante donde se juntan más de 2.000 chicos en la costanera a festejar y todos los años pasa lo mismo. Daniel, Soledad te saluda. Primero te quiero agradecer por estos minutos. Sabemos que estás atravesando un momento imposible de describir y sabemos que también a veces tenés que escuchar información que te duele como padre, porque nosotros lo contamos como periodistas y vos lo escuchás como papá. Yo te quiero preguntar si desde que esto ocurrió hasta ahora vos pudiste reconstruir y tenés más información quizás de la que nosotros manejamos, aunque por ahí todavía no sea oficial, pero vos pudiste reconstruir qué fue lo que pasó. Sí, sí, pude recobrar más información, pude conseguir videos y fotos de gente que dice que ahí no estuvo y gente que separó al grupo de mi hijo que se hacían ser los amigos, separando a los que, como quien dice, más se la aguantaban, llevárselo entre un par a las patadas para otro lado y para que a mi hijo lo ataquen entre todos. A ver, dejame pasar en limpio. Vos, mediante videos, pudiste determinar que personas que te aseguraban que no estaban en el lugar sí estaban y que personas que pudieron calmar las aguas se corrieron, no hicieron nada, se lavaron las manos. Es que la gente que supuestamente conocía a Tommy siempre, por lugares o por lo que sea, ayudaron a que pase esto. No gente amiga de Tommy, sino conocido, que dejaron que esto pase. Esta duda que aparece ahora en la investigación sobre la persona que estaba con él en ese último video donde todo ocurre, donde matan a tu hijo. Esa persona que está con él, que está con él y se ve también al joven de remera amarilla. ¿Esa persona te genera dudas a vos también? ¿Cómo? ¿Esa persona qué? En ese video, en ese último video. Sí, sí, está detenido. Sí, sí, sí. Y vos también dudas de él. Sí, sí, sí. Que no está como amigo, sino que está como, no sé, como mínimo no hace nada. ¿Quién era él? ¿Vos lo conocías? Tengo, tengo, sí, no voy a dar nombres, pero tengo pruebas de hoy que él estuvo en el lugar, que él estuvo con ellos, con los asesinos reunidos antes, festejando en la playa cuando mi hijo estaba por bajar, después de que lo corrían de la costanera, y que acompañó durante todo el transcurso de la seis cuadras y cuando lo matan, él estaba en el medio. O sea que amigo o defensor no fue, eso seguro. Habrá que investigar qué rol tenía. Daniel, ¿pensás que fue una emboscada o con un traidor? ¿Con alguien que lo llevó engañado? Sí, tal cual. No, 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 emboscada de engañado, no, lo que sí que lo tramaron durante una semana, se armaron dos grupos de más o menos 15 o 20 personas cada uno, entre conocidos de estos compagniados y los demás. Tiraron botellazos al grupo de Tommy para que se disperse, y una vez que se dispersaron, la gente que quedó con mi hijo fueron agarradas a las trompadas y a la patada para que mi hijo pueda quedar solo, y una vez que mi hijo quedó solo, lo corrían por toda la playa, lo mataron a palo, a botellazos en la cabeza y me lo mataron. O sea que en eso se parece al crimen de Fernando Baez Sosa, solo que nosotros no lo vemos. Apartaron a la gente que estaba para dejarlo solo. Claro, imaginate que mi hijo solo fue durante seis cuadras peleándose con 20 personas, tratando de escapar porque lo querían matar. Hasta dentro del agua peleó mi hijo. Con 20 personas y no lo pudieron tirar y me lo mataron de una apuñalada. Ahora te vamos a preguntar por esas cuadras, porque todos nos hacemos la pregunta de también dónde estaba la policía, dónde estaba el gran operativo Sol, que siempre contamos con vos. Dónde estaban las cámaras de seguridad del municipio. Él no pudo pedirle auxilio a nadie, no había nadie que lo pueda ayudar. Me imagino que esto será algo que vos particularmente te preguntás como padre. Pero quiero preguntarte si tu hijo te había contado que estaba teniendo problemas serios con alguien. No, no, serios no. Me comentó de que esta gente lo estaba buscando por la discusión que hubo el sábado 23 en la casa de mi hijo por la pelea que hubo ahí. Esta gente quería vender bebida alcohólica en algunas reuniones que hacía tu hijo con amigos y tu hijo le dijo no, acá no lo van a entrar. No querían vender bebida alcohólica. Otras cosas. No, sí, querían entrar al domicilio y como nadie lo conocía no lo dejaron entrar. Y ellos lo estaban buscando. Y ahí empezó la pelea. Claro, y por eso lo estaban buscando. Y durante la semana preguntaron a una gente conocida de mi hijo en la placita que siempre se juntaban todos a tomar mate y etcétera ahí. Y le dijeron, Tommy, te andan buscando los hechates de la fiesta. Me lo comentó él el 31 de la noche mientras estaba cocinando el asado. Y el primero a las 7 de la mañana mi hijo está muerto. O sea que lo pensaron, lo pensaron, lo siguieron, lo torturaron, lo cazaron y lo mataron. ¿Te puedo preguntar qué pasó en esa charla? ¿Qué le dijiste? ¿Cómo fue? Él te plantea que lo estaban buscando y me imagino vos como papá nunca te vas a imaginar una cosa así. No, no, no. Yo lo primero que me pensé fue que era un problema menor. Nunca iba a pensar que iban a poder llegar a esto, tantos cobardes, hacer esto y matarlo de la manera que me lo mataron porque no me lo podían tirar al piso, porque nadie lo pudo voltear. Y un cobarde vino, después de que le partieron la cara a botellazo y no lo tiraron, le apuñaló. ¿Qué pensás del hecho de que ahora se sabe que había un padre como vos junto con los tipos que estaban persiguiendo y matando a tu hijo? Un señor de 57 años, el padre de uno de ellos. Mirá, yo en la pelea, en la discusión que hubo en mi casa, en la casa de Tommy, yo los separo, yo los agarro, me los llevo a los dos chicos, a los cuales después termino matando a mi hijo, me los llevo a dos cuadras acompañándolos para que se queden tranquilos de que nadie iba a salir de la fiesta a pegarle ni nada raro. Ah, los conociste, vos estuviste frente a frente con ellos también. Sí, 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 sí. Yo cuando me dicen que había disturbios afuera, salgo, porque esto fue en el patio de casa, salgo, se estaban revolcando en el piso, los levanto, me enojo con los amigos de mi hijo, porque no me gusta que hagan eso, me los llevo yo a los dos chicos estos a dos cuadras de mi casa, le digo por favor que no vuelvan, que no son bienvenidos porque no los conocemos, y se pegaron media vuelta y se fueron. ¿Ellos son los que perdieron los documentos? Y la semana entrante, sí, sí, cuando vuelvo, uno de los chicos levanta un paquete de cigarrillo, un encendedor y los dos documentos, y los dos documentos me lo quedó en mi poder, pensando que iban a, cuando los miro eran de moreno, pensando que iban a volver a casa a buscarlos, porque si algo, si sabés que lo perdiste ahí, vas a volver al lugar, nunca vinieron, y nada, el fin de semana que viene, el padre de los hijos, ve de actuar como actué yo con ellos, me ayuda a matar a mi hijo. Arenga, 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 el grito de matalo. Sí, 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 por supuesto. ¿Qué sabés del padre? ¿Sabés algo? No, mirá, lo único que te puedo decir que yo sin saber, el año pasado estuve en la casa de mi vecino, que estábamos charlando, se acercó un hombre conocido de él, de mi vecino, estábamos tomando mate en el patio afuera, y compartí mates con el asesino de mi hijo, el año pasado. Tremendo, o sea que estaban ahí hace mucho tiempo. Sí, algunos sí, algunos no, hay gente que viene en estas fechas para acá, o que vivió acá y se va a Buenos Aires y después vuelve. Cuestión que, bueno, nada, cobardes todos, no quiero que ninguno quede libre, quiero que cada uno, y ahora cada vez vamos juntando más pruebas para... Daniel, ¿pensás en serio que fue por lo de la fiesta? ¿O hay algo en el fondo que es más complicado todavía? No, nada. Porque es increíble. Me encantaría saber que fue... No, nada, nada. ¿No les estaba arruinando ningún negocio a tu hijo? ¿Cómo? Claro, no les estaba arruinando... No, disculpe, no me falte, respeto. No, 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 al contrario. Yo sabía decirlo... No, no, no. Te lo pregunto... Quiero dejarlo bien en claro. Yo ahora estoy acá en la playa, discúlpame, yo ahora estoy acá en la playa, mirando cara por cara y sacándole fotos a cada uno de los vendedores ambulantes que están acá. Me vengo desde la 33 hasta la 79 sacándole fotos a cada uno de los vendedores ambulantes que están acá. No lo pregunta, Rolo, por si tu hijo vendía y eso. Lo pregunta porque... No, 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 no. Lo que se trascendió. Si a lo mejor... Esta gente quería vender bebidas en la fiesta. Claro. ¿Les obstaculizó algo? No, no, no. No, 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 no. Mi hijo no tiene nada que ver con el tema de eso de venta de bebidas, no tiene nada que ver con el tema de venta en la playa. Por eso. Quererlo prohibir, a él lo agrede. O ser un testigo molesto de algo. No tiene nada que ver con nada. Mi hijo... No, mi hijo solamente trabaja con mi hermano, que es el tío. Se levanta a las 7 de la mañana, a las 8 salen y a veces llegan a las 8 de la noche. Mi hijo solamente trabaja refaccionando casas. No, no, en ningún momento desconfiamos de tu hijo, Daniel. Para que vos te quede claro, nos parece tan increíble que por no dejar entrar una fiesta... Por eso decimos, era evidentemente una banda que no andaba, no regalaba estampitas. Eso es lo que podemos entender, la banda esta de los vendedores ambulantes. Entonces decimos, capaz que tu hijo vio algo y se la juraron. ¿Se entiende? Nunca desconfiamos de tu hijo. Te escuché muy poco, pero no. Mi hijo... Mi hijo... No sé si los conocía. Sé que si hubiese habido un problema, mi hijo me lo hubiese comentado. Como me lo comentó el 31 de la noche que lo andaban buscando. Mi hijo hablaba absolutamente todo conmigo. Me hablaba hasta cuando se iba con una chica, me hablaba hasta los sentimientos que tenía. Yo con mi hijo hablaba todo. Todo hablaba con mi hijo. Mi hijo no porque lo hayan matado, tengo que decir que era... Que era algo hermoso y que sea mentira. Pero a mi hijo, para que tenga una idea, el cura de la iglesia de Santa Teresita lloró. Y fue a verlo al velatorio a mi hijo porque mi hijo iba a la iglesia a ayudar a reparar la iglesia. Imagínense lo que era mi hijo. Daniel, estoy leyendo un testimonio directo. Me acaba de llegar. Recién, solo al principio de la nota, le preguntaba si usted había podido reconstruir el hecho. Y por este testimonio que estoy leyendo, a ver si usted tiene la misma información. Cuando los están persiguiendo, cuando llegan a 44 y playa, ya hay un primer intento de agresión con ese cuchillo, que logran zafar y de ahí llegan a 44 y uno. Bueno, esto es así, o sea, tenían directamente la intención de matarlo porque ya lo habían intentado una vez y no pudieron, según lo que dice este testigo. Hoy cuando hablé con dos chicas que estuvieron en el lugar al principio, me dijeron que mi hijo cuando baja con una de ellas a la playa, se golpeaban la mano entre todos como diciendo a este, no sé, le vamos a dar masa. Y ahí arrancó todo. ¿Cuánta gente pensás que había cuando arranca la agresión y la persecución a tu hijo? ¿Cuánto? Más de 25. Más de 25. O sea que sobran testigos. Sobran testigos. Sobran testigos y sobran asesinos. Y Daniel, ¿vos llegás a determinar por qué él en ese último momento no está con sus amigos? ¿Por qué nadie lo acompañó de sus verdaderos amigos? Claro, cuando le comenté que al grupo de mi hijo lo dispersan entre un grupo a botellazos, cuando lo dispersan quedan cuatro con mi hijo, de esos cuatro aparece lo mismo del mismo grupo y lo sacan a patada para que mi hijo baje a la playa. O sea, cuando mi hijo baja a la playa lo está esperando el otro grupo. El único que se queda... Y ahí cuando... Perdón, dale, dale. El único que se queda es mi hijo con uno de los... Con su primo. Claro, se queda con un nene que no es el primo, que no es el primo, pero que le dice primo, y con un amigo que a lo último lo terminan sacando a patadas entre un par, que uno es de apellido Sánchez, que todavía no lo pude encontrar, pero ese es uno de los que lo saca a patadas al único amigo que quedaba. Y bueno, ahí fue donde me lo mataron. Ay, perdón, hay el testimonio de esta persona que, ahora vos nos decís, Daniel, que no es el primo realmente, sino que ellos se trataban como primos, que entiendo que es fundamental, que esto era algo que no lo sabíamos. Hay una persona que está todo el tiempo con Tomás, y es el testimonio clave que toma la justicia. Yo ya estaba leyendo parte de ese testimonio, ahora lo vamos a compartir, y esta persona, no lo quiero mencionar para no complicarlo, pero esta persona cuenta todo paso por paso, y cuenta, esto que yo decía recién, que en 44 y playa... Esa persona fue amenazada. Mirá. Sí. Esa persona fue amenazada, traté de comunicarme con él, no pude, fue mi hermano hacia el domicilio, me dijo que él banca lo que venga, que él va a seguir hablando lo que tiene que hablar, y testiguando lo que tiene que ir a declarar, pero me parece que se están yendo las cosas de la mano, ya si la misma familia de la gente agrede o amenaza, tengo videos que no los voy a presentar, cuando van hacia mi familia también a agredirla, que no quiero presentarlos ahora, va, yo no, mi hermano, por el tema de que primero quiero que queden presos todos, y después me voy a encargar de cada uno que fue a amenazar a mi familia y a los testigos, y parece como que la policía sigue desaparecida. Es como que... Pero, Daniel, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿De qué estamos hablando? A medida que seguís hablando, es algo más grande. Parece una banda narco, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la banda del Partido de la Costa, estamos hablando de la banda del Partido de la Costa, del señor Intendente Juan Pablo de Jesús. De eso estamos hablando. Y yo no tengo ningún partido político, no me interesa nada. Que son los mismos todos los veranos, que son los dueños evidentemente de todo, y que, perdón, todos le tienen miedo. Tal cual, tal cual, porque esto es una mafia. Pero yo no tengo problemas, yo le doy la dirección de donde quieren, si estoy le quieren, si quieren le doy mi dirección. Yo no le tengo miedo a nadie. Pero que sepan las cosas que pasan en el Partido de la Costa. Perdón, Daniel, ¿se comunicó con vos? Perdón, dale, continúa. El 25 de diciembre del 2020, apuñalan a un pibe igual que a mi hijo, en la misma costanera. Es verdad. ¿Esta gente? El 25, sí, el 25 de diciembre del 2020, apuñalaron a un pibe, no sé si falleció o no, en la costanera. Están los videos en todos lados. Sí, de hecho, en los últimos años, en Santa Teresita, y en esa zona se registran tres homicidios de este tipo. Y uno es el que vos mencionás, del año 2020, el otro fue hace muchos años, del año 2020, donde apuñalan a un joven. Ahora, quería preguntarte por ese abogado que el municipio del Partido de la Costa intentó hacerte llegar. ¿Hablaron con él? ¿Qué intención tenía ese abogado que el municipio dijo en un tuit que les había ofrecido? Yo te digo la verdad, yo no hablé con ningún abogado, ni con el abogado que está ahora con la mamá de mi hijo. No hablé con ningún fiscal, no hablé con ningún juez, no hablé con nadie. Eso se lo tienen que preguntar a la madre, que es la que está en todo esto, porque yo no quiero estar en Santa Teresita. Hago esto de día y después me encierro de noche porque no quiero ir a mi casa. No por miedo, sino porque no quiero ir a ver una cama vacía. Y no quiero hacer cagada. Sí, claro. Daniel, vos en algún momento y a partir de lo de Fernando Baezosa, ¿habías hablado de ese caso? ¿Tuviste charla de padre a hijo con respecto a eso? Sí, yo lo hablé una vez sola, te soy sincero. Lo hablé una vez sola. La madre de Tommy lo habló muchas veces con él. pero nosotros nacimos acá, nunca pensamos que esto podía llegar a pasar en el partido de la costa. Sabemos de la corrupción y de todas las cosas que pasan, pero nunca pensé que iban a traer una manga de cobardes que pueden llegar a matar a una criatura de esa manera. Esta gente era... No, no me cabe... Esta gente, cuando vos decís que era la patota del ex intendente de Jesús, ¿es gente que iba también a los actos políticos? No sabría decirte eso porque hay y no hay. Lo único que te puedo decir es que... es que... Manezcan la playa. Cuando quisieron sacar un... Sí, total. Cuando quisieron sacar una ley, una concejal acá en el partido de la costa vinieron todos los de... Toda la gente de que trabaja en la playa entraron a las patadas y a las piñas adentro del... del municipio cuando se estaba por... Cuando ella presentó el... No me sale. El proyecto ese para sacar a los vendedores ambulantes y poner gente del partido de la costa y bueno, nada. Ahora, vos que conocés el lugar, ¿qué pasa si cualquiera de nosotros quiere meter, no sé, un carrito para vender choclos y no arregló con esta gente? Poner 300 lucas. Tenés que poner 300 lucas. ¿A quién? Al municipio. No, al municipio no. Se lo tenés que poner al puntero político que esté de turno. Bien. Y si no lo ponés ¿te agarran los cuchilleros? Olvidate, olvidate. No sé. Y lo peor de todo, lo peor de todo, a mí me ha pasado estar viendo que un puntero político hace, estoy hablando más o menos seis años, venía arriba del patrullero y le sacaron y le sacaron el carro a una señora porque no trabajaba para ellos. Ah, mirá. En la estonina. Claro. Con un patrullero. Claro. Y esto del vendedor ambulante, ¿no? Porque, a ver, primero te quiero preguntar, uno entiende que es la oportunidad para que la gente sin laburo del partido de la costa pueda tener su posibilidad de hacerse unos mangos a la temporada, no se entiende porque hay gente de moreno, morono, de donde sean, por más de que estaban ahí pero residen en otro lado, pero, ¿cuál es el negocio ahí? Sí. Explicanos a nosotros que estamos totalmente afuera. ¿Cuántos facturan un vendedor ambulante? No, o sea, evidentemente no venden una docena de churros. No, 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 se vende igual, pero el negocio es así, el negocio acá tiene que pagar un canon durante el año que, no sé, poner un ejemplo te sale 10 mil pesos que lo hacés legal pagándolo en el municipio. Con eso te dan un canon para que vos trabajes. Bueno, ellos en todo caso no pagan el canon, le hacen los documentos cuando llegan, esta concejal que me mostró todo, la gente que viene de Buenos Aires le hacen los documentos en diciembre para que puedan trabajar en el Partido de la Costa. Dirección de aquí del Partido de la Costa. Dirección del Partido de la Costa, o sea, todas esas gentes los traen ellos allá, le hacen los documentos en el día para que esa gente pueda trabajar acá. Como el canon del municipio no le sirve porque no es caja, ¿qué hacen? Le cobran números exagerados a la gente de 300 mil pesos más o menos para que cada uno pueda trabajar en la playa. O sea, que hay un canon oficial y uno por izquierda, querés decir vos. claro, el oficial ya no existe más y está el canon por izquierda que es la plata esa de los 300 mil pesos que tienen que pagar. ¿Cuántos facturás en un día de playa? Y yo calculo que uno que vende choclo en un buen día 70 lucas, 80. O sea, estamos hablando de mucha plata. Estamos hablando de mucha plata para entender un poco que es otro mundo. Disculpe, imagínese que yo tengo un vecino de una 10 cuadras que no tenía una bicicleta y el otro año tenía dos Amarok, un BMW y una casa nueva. Claro. ¡Epa! Claro. Y no estamos hablando de Mar de Tuyo, estamos hablando de todo el partido de la costa. Claro. Claro, porque esto que vos nos contás imagínese que debe haber más de mil vendedores. Nos hace entender, ¿no? Para nosotros con nuestros ojos cómo, claro, son personas que el porqué de acuchillar a alguien porque no te deja entrar a una fiesta porque son los dueños, porque son impunes, porque manejan ese grado de impunidad. Así se comportan y así los dejan comportarse. Claro, es que eso se lo permite el intendente, vienen y hacen lo que quieren, te pisan la cabeza a una persona que nació acá, te matan un hijo, arruinan una familia, yo voy a ir por todo igual, no me interesa nada, voy por todo, voy a decir todo lo que sé. Esto lo han planteado, vos decías que esta situación de la mafia de los vendedores ambulantes en el partido de la costa ya la plantearon concejales, miles de veces, miles de veces. Y se frena. Hoy sin ir más lejos yo estaba... Claro, y si esos son mayoría, son quineristas. Hace 38 años que están en el partido de la costa padre e hijo, no tenemos agua potable, no tenemos luz, no tenemos... Es un desastre esto. Lo único que le brindamos a la gente era una playa llena de pañales con caca. Daniel, para vos, a ver, tiendo a pensar que obviamente se mezclan dos mundos, el que estás viviendo con respecto a tu hijo, pero esta situación que vos contás ahora y que tiene que ver con el desenlace con lo que pasó con tu hijo, ¿es algo que saben todos si tienen miedo de contar? Hay un miedo generalizado, es un secreto de todos. Obvio, obvio que sí, obvio que sí, 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 pero se les terminó, conmigo se les terminó. Yo no me voy a quedar callado en nada, en nada. A mí, a mí ya me sacaron la vida. Daniel, te agradecemos el testimonio, por supuesto, y agradecemos también tu valentía, porque nos estás revelando un mundo que uno imagina, uno va a la playa y va a un lugar paradisíaco y sin embargo, mirá el trasfondo de mafia que hay ahí en el partido de la costa. Sí, quiero dejar en claro que en esta semana una concejal está dispuesta a presentarle todos los archivos de todas las cosas que se presentaron en el municipio para cambiar esto y que nunca hicieron nada. No quiero que tomen parte política por esto tampoco, porque yo no tengo nada que ver con nadie, pero que sepan que esto venía sucediendo hace rato y nunca lo solucionaron. Danieli, por supuesto que nosotros estamos, lo tenés a Ale, pero tenés permanente posibilidad de llamarnos en cualquier momento y de contar lo que te esté pasando, de denunciar lo que te esté pasando. Por supuesto que contás con nosotros. Muchas gracias. A vos, muchas gracias. Gracias, Ale Pueblas. Nosotros vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos, Martín, darnos un adelanto de declaración que te acaba de llegar. Es un joven llamado Jeremías, decía Daniel, que Tomás lo sentía como un primo. Jeremías estuvo todo el tiempo con Tomás. Relata de manera detallada qué pasó desde la playa hasta el lugar del asesinato y cuenta, lo estábamos repasando recién y ahora lo vamos a ver en detalle, que antes del momento del asesinato, previamente, ya Copelian había exhibido el cuchillo y había intentado asesinarlo. Es decir, la intención era matarlo. Tenemos la declaración en exclusivo, es una declaración que hasta ahora no se conoce y es la declaración clave porque es la declaración que toma como válida el fiscal de la causa. Enseguida volvemos. Para los dolores de la artrosis, artrostopte caliente. Para los calambres, artrostop calambres con o sin azúcar en sobrecitos. Para la reparación de tus cartílagos artrostop colágeno C-Mas-D y artrostop flex. Y para aplicar directamente sobre la zona del dolor, artrostop rollón, artrostop y seguí disfrutando de la vida. LAMEN AMÉRICA tuve hongos en las uñas. dejaba toda blanca porque me afiaca a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta en quemarme. Porque es vagovit. Y vos, ¿qué vagovit solar se acabó? Pasado el más que solo pide la tostada. Pasado. Queso la serenísima clásico. Un clásico de tus mañanas. Si en verano los mosquitos, los sartullidos y las alergias nos convierten en DJs de la piel. Aliviate con la fedril. Tiene el activo número uno para calmar el ardor y la picazón. Su textura liviana permite una rápida absorción, calmando rápidamente alergias, irritación y piel roja. Este verano no te rasques. La fedril. Calma, alivia y protege. No sabés lo que sufrió este hombre con las hemorroides. Yo sufría con él, te juro. Es que te modifica la vida. Yo esperaba que ella salga de casa para ir al baño. Era toda una ceremonia dolorosa. En la cama directamente me acostaba boca abajo. Se afectaba hasta la intimidad. Hasta que un día fui a la farmacia y le compré contractil. Su efecto fleboconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Ya desde la primera vez que lo tomé volvió todo a su lugar. Y este mes contractil extra pack a un precio extra conveniente. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me afiaca a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta encremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿qué Vagovit Solar vas a elegir? ¿Cómo te me vas a parecer así, Hernán? Es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar. Me duele todo. Tráeme algo para tomar. Rápido. Rápido. Tafirol Plus. Tafirol Plus. En una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos. Tafirol Plus. Rápida acción para dolores intensos. Te deja cero KM. Tafirol Plus. Rápida acción. Tu negocio tiene la última tecnología para conectar tus activos y obtener datos en tiempo real. Lo que seguro no anticipaste Hola, Juan. ¿Pasó algo? Es que tu conductor frena a ayudar a quien lo necesite. Brindamos soluciones IoT para tu empresa. Pensadas para quienes las usan. Tecnología que se vive. Telecom. Soy Sofi Jujuy y tengo una infección vaginal. Como vos. Y como vos. Siento ardor, picazor. Le consulté a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan B Crema ataca la infección vaginal calmando el ardor, la picazón y eliminando el hongo que la produce. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema para las chicas que van de frente. Hay momentos que parecen pequeños pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Como un desayuno en familia o cortar un ratito en el laburo. ¿Qué gran momento ese para vos? O para tus amigos. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfruta los nuevos yogures, postres, chocolatada y quesos La Serenísima Clásico más rendidores. La Serenísima Clásico siempre junto a vos. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Whey, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. ¿Piernas pesadas? En verano necesitan ultra descanso. Goicoechea ultra nutritiva te da ultra alivio. Su fórmula con castaño de indias, centella asiática y mentol alivia la sensación de pesadez. Aplica con un suave masaje y deja que los ingredientes de su fórmula hagan sentir tus piernas ultra frescas, mejorando la apariencia de su piel incluso en zonas con varices. Goicoechea ultra nutritiva del especialista en piernas. En menos de medio milímetro están las manchas de tu piel. Manchas de sol, edad, embarazo. Imaginate si pudieras hacer esto. Llegó Cicatricure Porcelana Peeling Facial. No es solo un tratamiento anti manchas, es un peeling químico. El 95% de las mujeres vio como se reducía el color de sus manchas en solo 6 semanas. Cicatricure Porcelana Peeling Facial. Soluciones más profundas. Hola, queremos decirte dos cosas. Una es que estos yogures CER son los primeros yogures de Argentina con colágeno, probióticos y antioxidantes. Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones. Conocé las historias de nuestros protagonistas en las redes. CER, alimenta tu fuerza. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. El dolor lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción liquida el dolor. ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arden. No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas. Si vos sos el primo de un amigo, te recomiendo Nixon, que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor, ardor y picazón desde la primera toma. Con Nixon me siento en las nubes. Proba el nuevo Flandanet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza. Y te transporta a otra dimensión. Disfrutalo todos los días. Estás para algo dulce. Estás para Ondanet. Tafirol, el número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si estás por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmódigo. Es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. Conectate con Personal Prepago y seguís llenando tu celu de michis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip Personal Prepago. Personal. Conexión con Prepago. Conexión total. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 7 de enero disfruta hasta 40% en muebles de exterior y hasta 30% en piletas e inflables y ventiladores seleccionados. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprasol disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprasol para la acidez. Genoprasol para la acidez. Con Flow volvé a disfrutar una noche única. Reviví todo el recital de babasónicos en el campo argentino de Polo en el show más importante de la banda. Un recorrido por toda su carrera y una puesta en escena sorprendente. Reviví babasónicos solo en Flow. En dos semanas tensa, tonifica y rellena arrugas. Nuevo Serum Cicatricure facial no es uno más. Es el primer Serum Cicatricure de triple acción. Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles del epidermis. Reduce arrugas en dos semanas. El futuro antiarrugas ya llegó. Nuevo Serum Cicatricure soluciones más profundas. El movimiento avanza y es imparable. ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratizalil CBD en todas las farmacias del país. Yo recomiendo Suerox. ¡Oh! ¿Qué día? Suerox me ayuda. Te ayuda a recuperar el agua perdida. ¿Y es sin azúcar? Sí. Sin azúcar y cero calorías. ¿Yo también la puedo probar? Obvio. Porque hidrata y tiene ocho iones. ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día. ¿Vos ya la probaste? Suerox. Hidratación que va con vos. ¡Está riquísimo! El secreto es usar Silk. Puedo usar para lo que quieras. Para cortar el café, comer con cereales y frutas y hasta para hacer un budincito marmonado. Pero esa es mi receta. Bueno, pero eso no se lo digas a nadie. Descubrí todo lo que podés hacer con el poder vegetal de Silk. Silk, expertos en nutrición vegetal. ¡Qué buenas semanas! En Noche al Dente. Hoy viene Mariana Genesio Peña. Noche al Dente. Al término de Bailando 2023. Solo en América. Zona Libre de Liendres y Piojo especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Una novedad mundial para Piojos y Liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los Piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas de tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo. Como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor ¿Tenés un emprendimiento comercio o empresa? Abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedé a todos estos beneficios y mucho más. Mirá. Surfinanzas Empresas Abrí tu cuenta gratis y accedé a beneficios increíbles. Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad seguros bonificados transferencias y disponé de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas Algo está pasando en los countries de zona sur en esa franja que va desde Berazategui por ruta 2 toca un poco la plata y sigue hasta la zona de Bransen. Ha habido en los últimos meses varios robos varias bandas los investigadores dicen que incluso hacen inteligencia con drones todas tienen la misma modalidad entran perforando el piso eludiendo los alambrados y de esa manera están a nada de entrar en las casas pero tienen inteligencia saben exactamente a quién le van a robar vean estos videos porque son impactantes los grabaron los vecinos de un barrio ahí en la zona de Hudson en el partido de Berazategui Este hace de campana y vas a ver ahora cómo salen sus cómplices todos encapuchados nadie puede decir que se metetizaban con vecinos Guantes ni en la casa ya con la alarma sonando con la alarma sonando se animaron a entrar a otra y la seguridad porque cuánto se paga en esos lugares por seguridad tardaron un tiempo lo que pasa es que claro la seguridad del country cuando va a enfrentarse a delincuentes que pueden estar armados tiene todas las de perder lo cierto es que en este caso el country es Hudson Chico entraron cuatro delincuentes que lo hicieron como decía Rolo como lo hacen prácticamente siempre cortando el alambrado o haciendo un túnel por debajo del alambrado ingresaron a una casa maniataron a la pareja que estaba adentro los golpearon cuando empezó a sonar la alarma porque qué hicieron los guardias del country empezaron a hacer sonar la alarma el guardia del country no va al choque con el delincuente no es un policía no es un policía y en este caso está superado el número está superado el número en armamento por lo tanto hicieron sonar la alarma mientras hacían sonar la alarma entraron a otra casa y recién de esa otra casa en pocos minutos se fueron ¿cuántos se robaron? muy poquito 300 dólares y 300 mil pesos ahora Martín nosotros contamos muchos asaltos a barrios en este último tiempo pero normalmente tantean que casa está vacía no son robos de este grado de violencia claro con una entradera al voleo porque esto parece que los tipos entran y hicieron una entradera al voleo dos en este caso parece que sí da toda la sensación que es al voleo o que se equivocaron de casa sí sobre todo por lo que se llevaron a ver si vos si son cuatro delincuentes ya apartamos que el botín se reparte entre cuatro personas si vas a tomarte el trabajo de romper el cerco para entrar a una casa a un barrio privado si ingresás a esa casa si lo maniatás si quedás prácticamente encerrado dentro valga la redundancia del barrio cerrado si suena la alarma y vas a robar otra casa todo eso por 300 mil pesos la verdad que o lo hicieron al voleo o se equivocaron de casa igual si se ve como patean la otra puerta pero vos lo estás pensando vos lo estás pensando te lo digo distinto por la misma plata o mucho menos no lo hacen en cualquier casa de la calle totalmente bueno y si te ponés a pensar cortar un alambrado y asaltar una casa que normalmente no tienen seguridad porque están en un barrio cerrado no tienen una reja no tienen y parece ser evidentemente un negocio que están empezando a contemplar si de hecho se vieron muchos robos en un country llamado Campos de Roca y Campos de Roca 2 de hecho digo Armando Maradona vivió en uno de esos en uno de esos country más cercanos a La Plata cuando era técnico de gimnasia de Grima de La Plata y creo la justicia investigaba porque decía de donde provienen estos robos había como un ensañamiento con esos barrios evidentemente va cambiando y la verdad que si bien estos robos existen no son tan comunes los robos en los country ahora cada vez más sino lo que se ve y esto se ha conocido en varias investigaciones no digo que este sea el caso pero en muchas de las bandas que van a robar que roban los country hay un integrante que vive adentro del country o que conoce a alguien del country o que es un familiar del country y que va siendo inteligencia que va siendo inteligencia bueno Nicolás Pachelo no terminó condenado por esto es el caso más emblemático absolutamente Nicolás Pachelo condenado que estaba a punto valga la redundancia o valga la aclaración estaba a punto de salir en libertad Nicolás Pachelo y le dictaron una prisión preventiva por robar en un country de hecho Nicolás Pachelo se dedicaba a robar en los country bueno en muchas de estas bandas algunos de los integrantes hacen inteligencia desde el interior claro y suelen detectar quizás hasta incluso casas vacías para aprovechar el momento ahora les decíamos en la presentación miren les decíamos en la presentación que esto fue un robo violento y ahora les vamos a mostrar un video que uno de los propietarios la víctima en este caso hace circular en el grupo de todo el barrio y les dice guarda con lo que está pasando mírenlo hola vecinos ¿cómo está? soy Sebastián de acá del 33 bueno les mando este video no para victimizarme ni nada por el estilo ni porque esté en estado de shock sino para que realmente no demos cuenta de la situación en la que estamos viviendo que esto no va para más que tenemos que tomar medidas de fondo o a morir alguien no hay más vueltas en mi casa tiraron dos tiros en lo de Ariel tiraron otro tiro esto no se soluciona con una suma de buenas voluntades acá hay que tomar decisiones de fondo fuertes y pensar en la seguridad de nuestra familia que para eso vinimos acá claro ¿cómo tenía que estar el hombre para recién con todavía las curaciones medio sangrando y después la paliza que le habían dado grabar ese video para avisar a los vecinos lo que está pasando y cómo lo golpearon cómo lo golpearon qué intensidad lo golpearon acá hay un mapa de lo que es justamente Hudson Chico y esto que decía Sole de la inteligencia es fundamental porque para hacer todo el trabajo entre comillas de romper el alambrado entrar a la casa con el riesgo que eso conlleva indefectiblemente tenés que hacer algún tipo de inteligencia porque si no robás una casa que está afuera recuerdan lo que se ve perdón es que ahí hay varias rotonditas entonces era una casa perimetral claro exactamente era una casa perimetral recuerdan hablando de inteligencia yo soy malo con la memoria me estaba tratando de acordar ahora recuerdan en Cardales que hay un hotel en Cardales que además detrás tiene un barrio que se habían alojado dentro del hotel exactamente que se habían alojado que ahí la medida de seguridad es mucho más laxa que se habían alojado en el hotel para hacer inteligencia y robar una de las casas siempre en estos casos esa de inteligencia porque imaginate que vos cortás el alambrado te metes ¿a dónde te metes? ¿dónde entras? ¿te encontrás con un mundo desconocido? de alguna manera alguno de estas cuatro personas cuatro delincuentes estuvo adentro del Cantri acordate que cuando nosotros contábamos la desaparición y muerte de Lucas y Lautaro contamos el vínculo que había de uno de los padres de las víctimas con un tabacalero que vivía en un Cantri de Berazate y que habían reducido la guardia completa tal cual entraron redujeron la guardia completa y fueron a robar esa casa y se llevaron una fortuna tenían pero sabían un dato sabían a qué casa pero los tipos entraron y hicieron un viri viri presentaron a la guardia completa y llamaron a todos los demás guardias para que vengan al puesto los amordazaron y los presentaron y ahí con el Cantri a su disposición fueron a robar absolutamente de hecho la mayoría de estos robos es cuando la casa o que el primer dato que se busca es que la casa esté vacía vacía porque si la casa no está vacía vos sí te encontrás con un problema eso es lo que contamos siempre las casas vacías la inteligencia las personas o una mujer sola el marido estaba de viaje lo contamos todo el tiempo salvo que el objetivo de los delincuentes sea sí o sí esa casa y no tienen tiempo de esperar a que las personas se vayan a jugar por la seguridad que es cortar un alambrado y que solo suena una alarma a jugar por la seguridad y la verdad que no es una tarea muy difícil más si tu vivienda es una de las perimetrales que suelen ser las más baratas cuando vas a comprar un lote el perimetral es el más barato por supuesto yo creo que va a haber que replantear el tema de la no reja la no seguridad pero no te mudas para eso un barrio cerrado y pagas una fortuna evidentemente no están dadas las condiciones porque esto que estamos contando hoy no es algo excepcional se está volviendo la norma se está volviendo algo común los mosquitos son uno de los temas fundamentales de conversación en cualquier mesa cualquier ronda de mate se habla de los mosquitos hablamos de los repelentes faltan repelentes hablamos de las soluciones magistrales de los repelentes que se pueden fabricar en las farmacias y los mosquiteros volvamos a la fuente volvamos a la fuente no, yo detesto el mosquitero no deja pasar el aire no, sí que pasa el aire no pasan los mosquitos no pasan los mosquitos yo te digo amo el mosquitero amo el mosquitero es de lo mejorcito que hay está el señor Gonzalo Sorbo trabajando sobre este tema se quedó pegado el mosquitero ahí está, mirá no, y claro podía pasar un día de justicia hoy, che se la banca se la banca yo creo que yo creo que un día que no te mandamos a un lugar con comida te quisiste comer el mosquitero claro más o menos pero eso no parece un mosquitero tradicional me dije con el mosquitero epa eso es lo que quería decir Rolo claro estamos hablando del off estamos hablando de diferentes repelentes y no hablamos del mosquitero esto que cuando lleva lo de la nona lo de la abuela era no, no acá no hay ningún repelente no, no no hay ningún preparado magistral acá cerrame el mosquitero para que no pase el mosquito cerrado rápido ese te lleno de mosquitos sorbo este es buenísimo porque tenés diferentes opciones este es hasta con imán parece un acordeón pero ahora Javi me va a mostrar otros no sé si en sus ventanas tienen mosquitero pero yo ya vi uno que es el primero que voy a ir vení, vení acompáñame Javi vos también y vení Clau por favor porque qué pasa en mi cocina chicos yo en la cocina tengo esta ventana esta vivís del tamper en tu cocina vos no tiene uso tu cocina no tiene uso por toda la comida que te llevas de los móviles en principio no tiene uso sin embargo tiene ventana y la abrí de esta manera y yo digo anoche llegué y dije uy está lleno de mosquitos ¿cómo hago? así mirá ah es muy buen muy buen muy buen y cuando bajamos ayúdame no lo rompas le ponemos una travita de los costados y ahí quedó Javi ¿no? mosquitero enrollable vertical es la única solución para este modelo de ventanas bueno perfecto entonces este va para casa me parece pero espera hay otras opciones ¿no? sí sí claro así como se pone vertical también se pone de manera horizontal mirá te muestro fíjate ah esto es una ventana esto es una ventana común y silvestre es una puerta balcón y lo que tiene es que a medida que vamos abriendo la ventana el mosquitero va apareciendo uy como es magia exacto cuando cerramos la ventana la tela mosquitera desaparece y no se ve ¿cómo se sale de ahí? por la otra puerta por la otra puerta salís no por la otra puerta no ah hice la misma pregunta le digo y si quiero ay chicos bueno una es anulada qué bárbaro fue lo primero que le dije le digo pero Javi escuchame abro la ventana y tengo el mosquitero ¿qué hago? me dice no la claustrofobia la puerta la tenés anulada la va al lado salí claro salís por acá acompáñame Javi porque también tenemos el tradicional el tradicional bueno dale vos abrime que yo te ponga el micrófono clásico bastidor común aluminio más tela de fibra de vidrio con PVC se cierra bastidor clásico este es el que va la mayoría de las aberturas que son corredices este es el clásico directamente lo pones en esta guía si no todas las ventanas están preparadas para ponerlo si es necesario bueno se prepara se pone en guías y se pone se cuela el bastidor medidas se pueden usar cualquiera esto esto se trabaja a medida va una persona a tu domicilio te toma la medida se viene a taller se fabrica a medida y se instala ¿cuánto tardan? vamos a pasar todos nosotros claro voy a pasar voy a pasar del otro lado ¿cuánto se tardan? y a veces tres semanas si es muy complejo muy largo un mes como máximo bueno pasemos a la parte más difícil todo nos encanta todo nos encanta pero queremos saber valores chicos este este vas a la memoria con el de la nona este si este es el clásico de la abuela me preguntabas por los valores mirá es muy relativo tenés que calcular dependiendo todos estos modelos que te estoy mostrando más o menos entre 80 a 100 mil pesos a 200 mil el producto más premium por metro cuadrado aproximadamente ¿sí? pero bueno pensá que esto es un trabajo que es a medida ¿ok? claro va, se rectifica la medida se fabrica medida y se instala ¿sí? ¿y los insumos todo esto es de acá o viene de afuera y tenés todo el lío de que no llegan que están dólares ¿cómo es tu negocio? mirá hay productos y productos en el caso por ejemplo de estos mosquiteros enrollables lo que es la parte del aluminio es nacional pero la tela es íntegramente importada a veces los mecanismos y cosas también son son importados es un mix son nacionales esto es aluminio es aluar claro es nacional pero bueno la tela viene importada y el mosquitero de donde salió tu compañero al principio por ejemplo es íntegramente importado a ver vení vamos a verlo también ah el acordeón exactamente el nombre es mosquitero plegable ¿sí? esto es todo íntegramente importado tela y perfilería ese me parece súper raro sí a ver vamos a es como ¿por qué tiene rayas verticales? lo que pasa que con esto por ejemplo lo utilizás para cuando tenés por ejemplo una galería ¿sí? de salida a un patio y tenés que podés cubrir hasta 3 metros 60 por 2 metros 50 no sé si se entiende de la dimensión claro claro perfecto mostrame me gusta o sea es para estar en el quincho una galería está bueno claro y que no te morfen los mosquitos cubrís con esto grandes extensiones y además es súper fácil de manipular ¿sí? fíjate cómo se cómo se cómo se corre que se modula a otro muy sencillo y aparte lo que quería decir Javi que acá en la punta tiene un imán donde una vez que lo pones escuchen es hermético si no obviamente pierde el sentido ¿cómo hacemos para encontrarlos? y estamos en Instagram en RAL Aluminio ¿sí? o si no pueden buscarnos enviar mensaje por WhatsApp 11 26 82 0 192 RAL Aberturas me la cocino con mi Javi es todo tuyo te lo llevas gracias Gonza muchas gracias bueno parece que ir a un bar con un amigo tomar algo un cafecito en una vereda es algo que no se debe hacer o de alguna manera se vuelve un deporte de riesgo digo y pienso cuántos comerciantes realmente necesitan de estas mesas afuera para vender para los números y que se han convertido en algo tradicional después de la pandemia ahora bien estamos acostumbrados que te punguen ahora que te pongan un arma esto es con un arma mirá mirá la violencia de este robo y como en dos segundos realmente le roban las cosas imaginate que te vas a resistir imaginate que vas a hacer la mochila se la lleva exactamente en dos segundos una cosa es que en un descuido te sacan el celular otra cosa es esto escuchen este video ahora escuchen la desesperación yo le decía mi hermano yo estoy con temas de seguridad aquí en Venezuela está bien si ahí dame la voz dame 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 precisión llevarse una mochila y listo fue directamente esa mochila bueno vamos a ver que hay detrás de esta historia es un robo común estaban persiguiéndolo a él Cristian Balbo estás trabajando en este lugar que queda en Bernal te escuchamos Soledad Rolando 11 y 39 de la mañana en pleno centro de Bernal estos amigos tomando algo un cubo de naranja en esta confitería aquí sobre la calle 9 de julio cuando se acerca este delincuente y bien lo dijeron ustedes en dos segundos le roban la mochila evidentemente ya hubo inteligencia previa todo esto ocurrió aquí en las mesas que están ubicadas afuera los dos amigos estaban muy tranquilos llevan un buen tiempo sentados es la primera vez en siete años que en este comercio padecen algo de estas características en la imagen es contundente como el delincuente se acerca y va directamente detrás de la silla a buscar la mochila preguntábamos recién qué tenía en esa mochila presumíamos que tal vez dinero o venía de alguna operación bancaria no era así tenía su notebook su computadora en el interior de la mochila este delincuente con un arma en sus manos se acerca directamente al cliente y le retira la mochila a la parte trasera lo que queda también en evidencia es cómo responde la víctima fíjense que la víctima se queda cruzada de brazos sentada el amigo se agarra la cabeza no puede hacer absolutamente nada porque tenía un arma en su poder fíjate que por detrás del tipo con la pistola pasa una mujer que no se entera de nada y que sigue caminando claro y fue todo tan rápido que ni se dio cuenta sigue caminando pero fíjense también el contexto observan lo que es esta calle es una calle muy transitada ahí Néstor González les va a mostrar fíjense que tiene mucho movimiento desde temprano y más por la mañana fíjense el movimiento muy osado de este delincuente exhibir un arma delante de muchísima gente acercarse a este cliente que no puede entender que no puede creer lo que está ocurriendo y en ese momento es donde se acerca el oro vamos a cruzar de la mano de enfrente Néstor para poder hablar con algunos comerciantes que se han acercado que están impactados por este hecho son comerciantes de toda la vida aquí de Bernal repetimos en esta zona céntrica la imagen es contundente 11 y 39 de la mañana vamos a ir al local que está justo enfrente a esta confitería que está realmente impactado el dueño me voy a acercar para hablar José su nombre venga José venga porque esto ocurrió de la mano de enfrente veíamos el video juntos recién impactado por la modalidad casi al mediodía con un arma de fuego muy rápido muy rápido evidentemente lo estaban siguiendo me parece hubo inteligencia para usted me parece que sí me dijeron que tiene una notebook en la mochila porque presumíamos que había dinero operación bancaria pero dicen que era solo una notebook lo que se escucha en el video es como dame la bolsa dame la plata pero escuchamos el video y es cierto lo escuchamos y decía dame la bolsa dame la plata ahora lo que diga el propietario lo ignoro porque fue todo muy rápido nosotros nos enteramos posterior aparte y bueno preocupado como siempre por la seguridad pero la modalidad ¿es habitual aquí en el centro de Bernardo? jamás yo hace 34 años hace que estoy acá 34 años jamás vimos un robo así con mano armada tan impunemente tenemos seguridad en la esquina en la otra esquina a ver ¿seguridad de qué? ¿policial o seguridad privada? ¿o pagan ustedes? PSA ¿policía es seguridad aeroportuaria? ¿qué hace acá en Bernardo? y siempre está y aparte es una calle 254 metros de largo tiene esta calle es muy larga me dijeron que la comisaría está acá a la vuelta para este lado en la misma manzana prácticamente de la vereda claro y salir de acá es muy difícil son 200 son delincuentes claro por eso muy audaz muy audaz lo que ocurrió hoy muy audaz a ver Rolando Soledad claro la calle es angosta es muy difícil salir fíjense claro hay mucho tránsito o capaz caminando o capaz en moto y caminando también debe haber mucha gente que te puede hacer una zancadilla y te frena exactamente en este caso el hombre actuó con tanta velocidad con tanta velocidad la imagen no deja de impactar me la he visto 10 veces porque realmente me llama la atención la modalidad como esta persona con un arma casi al mediodía se acerca toma la mochila y sale y se da la fuga y fíjense que se da la fuga ahí se ve claramente lo angosta que es la calle claro acá se ve exacto para un solo vehículo claro para un solo vehículo que tiene que amignorar la marcha en centro de Bernal se sabe seguimos repasando el video y realmente es muy llamativo ves como la víctima se queda nada entregada entregada ni atina a gritar nada no hace nada pero se sabe cuál es la historia no sé si por ahí el cliente es un vecino y se pudo profundizar un poco más si quizás venía de sacar plata de un banco no sé para pensar un poco porque ya creer que te sentás en un bar y que te van a venir con una pistola a robar una mochila es un montón claro nosotros presumíamos en primera instancia que venían de una operación bancaria o de alguna casa de cambio es zona de casa de cambio también aquí en el centro de Bernal pero la información que pudimos recolectar en base a los testimonios de los empleados de esta confitería es que bueno habían pedido un jugo cada uno llevaban un buen tiempo sentados en esta mesa que está ubicada aquí afuera es esta misma mesa que estamos observando ahora y que en eso la mochila la tenía detrás de la silla y que el delincuente directamente dijo dame la bolsa dame la plata se escucha eso en el video y el mismo delincuente es el que mete la mano atrás y la retira es la información que manejamos hasta el momento preguntábamos acá a una empleada ¿sabés que tenía en el interior de la mochila una notebook y también tarjetas de crédito y de débito le robaron pero no que tuviesen en el interior dinero pesos o dólares de alguna operación bancaria o financiera la información que pudimos recoger a esta hora de la tarde de este episodio de inseguridad que sorprende mucho a todo el centro de Bernal impresionante y a todos Cristian muchas gracias por la información desde el lugar hasta luego y vamos a hablar de otro episodio de inseguridad pero esta vez le tocó a un famoso actor a Pablo Alarcón exactamente Rolando Sole fue precisamente el actor Pablo Alarcón que lo publicó en sus redes sociales sufrió un robo le rompieron la ventanilla del auto ahí le manotearon el teléfono le sacaron absolutamente todo pero lo contaba de esta manera escuchalo porque la verdad que te hace sentir la impotencia de no poder hacer nada ante esta situación me robaron me afanaron no no me refiero a me afanaron a punta de revolver me rompieron el vidrio del coche en un semáforo me apuntaron me sacaron todo y el celular me sacaron también recién hoy lo pude reponer sí así que estuve ausente de Instagram así que mis seguidores me digo me pasó eso por eso no es que me gane la grande qué bronca que da esto sobre todo porque durante el año pasado Pablo Alarcón fue noticia por hacer teatro a la gorra exacto en la plaza Francia y pensar que ahora le llegan le roben como le roban a cualquiera no si siguen teatro a la gorra porque no estaba bien de guita no estaba bien de plata debe ser muy difícil reponerse y él lo dice explica por sus redes también el detalle no es habitual del mismo modo que no es habitual que estás tomando un café te roben a punta de pistola no es habitual que te roben a punta de pistola un celular en un semáforo que te rompan el vidrio pero no te apuntan te rompan con una manopla porque justamente van sin armas hay que ver si estarán tomando nota las autoridades de como estamos unos cuantos escalones arriba de la violencia en los robos en robos menores como puede ser una mochila en un bar un celular en un auto y todo esto lo estamos contando ya con armas hoy a la tarde después de haber visto el video me comuniqué con Pablo estuve hablando un rato con Pablo Larcón me mandó este audio lo escuchamos más o menos dice un poco lo mismo que en el video pero esta es la palabra de Pablo Larcón bien eh gracias por tu preocupación pero me robaron a punta de pistola me sacaron todo lo que tenía y me sacaron el teléfono me rompieron el vidrio del coche en un semáforo y se fueron sin saludar se fueron le pone un poco de humor al final que dice sin saludar pero bueno después me explica que fue una moto que se acercó le rompieron el vidrio eran dos personas en la moto motochorros por supuesto con casco y que le robaron el celular le sacaron absolutamente todo lo que tenían ahí a mano y se fueron era de noche estaba oscuro después le pregunté si había hecho la denuncia me dijo no, no valía la pena porque no tenía forma de reconocerlo no sabía donde era no sabía que podía denunciar al respecto así que quedó en este cuadro de situación por lo menos una denuncia pública cada tanto cuando lo roban a algún famoso y el famoso hace un scratch en redes vos ves que en ese lugar ponen dos, tres policías porque van las cámaras porque se arma escándalo pero sinceramente un tiempo ya lo dejaron hasta de hacer eso recuerdo el robo de algún reloj en Palermo Hollywood y nosotros cuando salíamos del canal veíamos que estaba lleno de policía bueno porque le robaron a tal lo dijo en redes ahora ni siquiera pasa eso un robo tapa otro que viene mañana exactamente bueno esta fue la situación que vivió por eso lo explica Pablo en sus redes sociales que estuvo ausente de las redes porque esto pasó hace unos días y recién ahora pudo recuperar un teléfono y el número de teléfono para poder nuevamente empezar a publicar en sus redes otra vez ¿sigue trabajando en las plazas? supongo que sí no sé ahora en estos días pero supongo que por lo menos hasta fin de año en diciembre lo estaba haciendo había revolucionado Plaza Francia iban a verlo había explotado después de que él subió el video se veía muchísima más gente alrededor que fue a apoyarlo obviamente a Pablo a hacer la función que estaba haciendo a la gorra en Plaza Francia para ganarse por supuesto el marco tremendo actor Pablo y piensen lo que es cuando alguien tiene que dar un servicio y no puede tomar cuenta no puede ajustar la tarifa con el aumento de la nafta claro pero si este servicio es un servicio súper esencial como el transporte de personas con discapacidad la situación se vuelve dramática no tanto para el negocio del transportista sino para la gente y esto es lo que está pasando Clara los transportistas especializados en discapacidad están diciendo que no van a poder seguir adelante con el servicio que prestan si no les ajustan la tarifa si Rolo buenas noches es así la federación de transportistas para personas discapacitadas nuclea aproximadamente a 30 mil choferes estos 30 mil choferes en todo el país transportan aproximadamente 23 mil personas con distintas patologías que necesitan trasladarse a realizar terapias a realizar rehabilitación o simplemente atención con esto a centros de día centros de día a las escuelas es a las escuelas para las personas con discapacidad y además el tema de las escuelas es un punto importante porque se paga asignación por personas con discapacidad y después hay que demostrar la concurrencia y la estabilidad a lo que puede ser una escolaridad ¿y ese transporte quién lo paga? en realidad lo paga el Estado a través de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS o sea que son prestadores del Estado y no les ajustan el precio del servicio son ellos los que deciden pero quienes contratan son las prepagas y las obras sociales ahora quien define es la Agencia Nacional de Discapacidad ¿qué es lo que pasa? ellos explican que les pagan el transporte por kilómetro por cada kilómetro lo que están cobrando nos llega alrededor de 300 pesos vamos Rol va a ser números redondos 300 pesos que eso ya se pagaba cuando el combustible estaba en no llegaba a 400 pesos y ahora el combustible está más del doble y quedó estancado ese arancel te iba a decir que para las personas con discapacidad el no tener la movilidad les implica directamente suspender su tratamiento sus familias no lo pueden llevar por ahí son tratamientos que los ayudan enormemente a salir adelante a mejorar su calidad de vida y los tienen que cortar se quedan postrados en su casa probablemente es muy importante lo que vos decís porque hay gente que para mejorar su calidad de vida depende de esa rehabilitación diaria de esa terapia y que cortarlo ponele que esto se arregle ponele que Dios quiera que esto se arregle pronto porque es una barbaridad pero cortarlo interrumpirlo te hace involucionar un montón en tu cuadro y es irreparable ¿quién tiene que intervenir? bueno quien tiene que dar una respuesta de manera inmediata a la federación de choferes es la agencia nacional de discapacidad de hecho la federación que dice que les prometieron que el tema se iba a solucionar pero que todavía siguen sin responder no son las obras sociales o las prepagas quien tienen que definir esos montos que se pagan por kilómetro el tarifario lo pone la agencia de discapacidad exactamente que depende de quién a ver la agencia nacional de discapacidad en el cambio de gobierno directamente depende del gobierno hasta donde pero donde de Sandra Petovelo el ministerio de capital humano salud la agencia nacional de discapacidad era un organismo que dependía directamente de vicepresidencia de la nación hasta donde yo tengo ese dato puede ser que ahora de vicepresidencia no sería lógico que depende del ministerio de salud la agencia nacional de discapacidad este organismo no es un organismo de muchos años se crea aproximadamente si no me equivoco en el año 2018 cuando se crea en el año 2018 porque se hace un mapa de la situación de la discapacidad en la Argentina cuando se crea se crea para depender de vicepresidencia de la nación si hubo algún cambio ahora yo lo desconozco debería depender de salud si Rolo pero también la agencia nacional de discapacidad cubre todo lo que significa discapacidad no solamente el tema de la atención de salud todo lo que insignifique la contención de una persona por discapacidad desde el tema psicológico al tema económico al tema al tema de salud como en el caso este de los traslados si igual digo no es algo que puedan tomarse mucho tiempo en corregirlo hay tratamientos que pueden llevar a un empeoramiento de la salud hay cuadros muy complicados no es que vos podés discutir como podemos discutir cosas que por ahí la pesca ayer se dijo una cosa y parece que cambia en esto no podés hay necesidad y urgencia exactamente porque por qué razón porque vos tenés en ese momento vos tenés en este momento agentes a personas en vulnerabilidad con toda esta cuestión ya no funciona no está funcionando desde ayer y aparentemente van a estar paralizados los servicios hasta el día sábado es decir que todavía hay gente con discapacidad que ya está siendo afectada por esto sí y aparte no es fácil trasladar a una persona con discapacidad con la capacitación especial vehículos especiales exacto transportes adaptados a eso y si los tenés que trasladar en forma personal quizás sea carísimo porque hay veces que hay que viajar hasta centros especializados que las familias no pueden directamente esto está afectando a todo el país no a una zona determinada de la Argentina a todo el país así que la Agencia Nacional de Discapacidad tiene que dar respuesta inmediata a este pedido porque la verdad que los números no cierran el combustible subió el triple y están con aranceles de cuando el combustible estaba tres veces menos es que no encargarse de esto es una crueldad y si la verdad que si es un tema de sentido común una crueldad con la gente más vulnerable de jefatura de gabinete me apuntan que puede ser que haya pasado a jefatura de gabinete cuando se crea hace muy pocos años dependía directamente de vicepresidencia de la nación tenés razón Soledad acá en la página dice Argentina lo googleé mientras estabas hablando es jefatura de gabinete de ministros jefatura de gabinete que debe ser relativamente reciente este cambio en cuanto al tema de dependencia pero recordemos que existe una agencia nacional de discapacidad que es la agencia que extiende lo que muchas veces hablamos nosotros los CUP los certificados únicos de discapacidad que habilita para moverse en el país de manera más fácil y más económica a todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad no importa cuál gracias está el señor Carlos Burgueño con nosotros qué día económico cuántas cosas que tenés para contarnos inclusive ayer mucho de lo que batimos de la pesca hoy vuelve a ser noticia bueno la buena noticia es que se dé marcha atrás con el tema de la pesca y otros capítulos que creo que está dispuesto a negociar obligatoriamente el gobierno creo que es una buena noticia estamos en el terreno de la racionalidad o por lo menos no sé si de la racionalidad pero pararon la oreja y escucharon dijeron che los gobernadores se pusieron muy enojados hay que discutir esto es que la verdad el contenido de ese artículo era impracticable más allá de las constitucionalidades o no ahí había cuestiones de soberanía cuestiones que iban más al fondo y fíjate que está coincidieron el gobernador de Santa Cruz el gobernador de Chubut y Montenegro en Mar del Plata y Kicillof en Provincia de Buenos Aires estaban todos diciendo o sea no es una protesta kirchnerista o peronista recapitulemos porque más adelante vamos a hablar con Guillermo Montenegro intendente de Mar del Plata que va a estar aquí en nuestros estudios pero que era básicamente lo que proponía el gobierno que se pagaran licencias de pesca así que con el solo hecho de pagar esa patente cualquiera pudiera venir a pescar incluso en las aguas que son propiamente argentinas de la milla 200 para acá y que con solo pagar esa patente de pesca pudiera hacer lo que se le diera la gana llevarse el pescado faenarlo afuera no contratar trabajadores argentinos enseguida vamos a volver con los detalles pero atención con lo que está pasando con algunos movimientos en la economía hubo una suba del dólar se va conociendo finalmente cuál va a ser la inflación del cierre de diciembre de 2023 qué está pasando con el dólar bueno llegamos al momento empezamos a transitar el tiempo donde se cierran los números del 2023 claro y el más importante obviamente es la inflación tenemos el primer dato privado después el jueves 11 la semana que viene vamos a conocer el INDEC el oficial pero mientras tanto la primera aproximación tomamos el de Ferreres porque es en la línea histórica del gobierno de Alberto Fernández el que más cercano estuvo mira dentro de los privados y fíjate lo que le dio lo que midió esto es AMBA ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires bueno y hubo precio en diciembre 22,9% claro que es una barbaridad porque la medición de alimentos por ejemplo la que hace consumidores libres le da 30% claro pero alimentos por ejemplo por lo menos para Ferreres subieron menos que los bienes del hogar todo lo que tiene que ver con la casa y lo que hablábamos ayer los textiles subieron otra vez más que los alimentos pero lo interesante de esto es el cierre del año cuánto subió la inflación en el 20-23 y según Ferreres fue 207% o sea más del 200% impresionante impresionante y acá va a haber que analizar si la receta de desatar la inflación para bajar la inflación va a dar resultado bueno por lo menos no en diciembre ni los primeros meses ni este mes en 6 meses hablamos aunque hoy dijo que las mejoras van a tardar que se ven rápido en los primeros 3 años y que después las mejoras reales se van a ver en 15 años me deprimí un poco 15 años nos pusimos a sacar cuentas nosotros yo soy un poco más nervioso en cuanto a los tiempos yo también un poco más expectante antes del programa ya estábamos sacando cuentas escuchemos lo que dijo Milay respecto de cuando se van a ver los beneficios de su plan en la población argentina yo no quiero una argentina con 98% de pobres y la mitad indigentes entonces nosotros estamos trabajando a brazo partido para evitar la crisis y lo estamos logrando ¿sabes que cuando dijiste que dentro de 45 años va a ser como Irlanda mucha gente entre los cuales me incluyo que tengo 56 dijimos entonces yo no voy a ver a la argentina floreciente pero te tengo una buena noticia en los procesos de convergencia dos tercios de la mejora ocurren en el primer tercio o sea dos tercios de la mejora a la vez en 15 años en cualquier caso dijo 15 años si yo creo que se pueden lograr cosas importantes en menos tiempo como por ejemplo bajar la inflación que para eso lo votaron porque en definitiva hay que recordar que buena parte de la derrota de Alberto Fernández y el peronismo tiene que ver con la inflación entonces a Milay lo votaron para que baje la inflación por ahora la desató hay que ver si en el largo plazo la receta es la correcta a ver que iba a haber un shock inflacionario eso era inevitable aunque hubiera ganado más recordemos lo que dijo Gabriel Rubinstein que inevitablemente había que devaluar y devaluar iba a desatar la inflación y una devaluación te genera inflación quieras o no quieras acá la duda y esto lo vamos a ver con el tiempo es si no se hizo demasiado demasiado duro demasiado duro en poco tiempo si no hubiera sido mejor primero un acuerdo político claro que las cosas pasen por el congreso y que la clase política le presente a la argentina una propuesta de sufrimiento conjunto y contenido escalonado escalonado y escalonado y gradual en algún momento había que soltar las tarifas en algún momento había que por supuesto ahora vos podés aumentar las tarifas un 300% o podés ser un 300% y está la experiencia de varios países latinoamericanos que soltaron las tarifas por ejemplo del transporte o de los alimentos y tuvieron estallidos sociales bueno Chile etcétera tuvieron que poner un impuesto el ejemplo creo yo en este tipo en América Latina porque después está el israelí que es el más exitoso de todos pero Israel queda lejos y con gasto público digamos pero Israel queda lejos ejemplo latinoamericano el de Perú y el de Paraguay que lograron bajar la inflación pero con acuerdos políticos traducidos leyes en el Congreso que decía bueno esto que estamos resolviendo hoy en el Congreso hoy gobernás vos pero si me toca a mí lo voy a cumplir claro entonces es una política de Estado en la Argentina sería de 8 años y fíjate que en Perú por ejemplo los gobiernos no tienen toda la estabilidad que uno quisiera y sin embargo estas políticas de Estado se mantienen también uno puede decir te ordenan la macro pero durante la pandemia nos enteramos que la mitad de la población en Perú no tenía ladera es que a ver ordenar la macro es imperceptible el desarrollo de la gente después para desarrollarte necesitas una política o la distribución del ingreso distribuir el ingreso pero es un poco responder a esa crítica que se hace siempre de que según un gobierno se va para un lado después se vuelve a empezar y se va para el otro entonces es un poco esto que haya una política de Estado en algunos temas determinados a ver para no herir susceptibilidades agarremos los últimos años ¿cómo le fue a Macri? mal ¿cómo le fue a Alberto Fernández? mal ¿y cuál es el común denominador que ninguno de los dos ordenaron la inflación? ordenaron la inflación tomaron el potro de la inflación y dijeron vengo yo y porque estoy yo arreglo todo porque el anterior hizo todo mal hablando de necesidades del gobierno hoy pasó algo más en materia de freno al DNU porque hubo en la justicia repercusiones se aceptó otro amparo al DNU en este caso de la central de trabajadores argentinos y otro juez le complicó un poquito más la vida porque un juez dijo no, no ahora hay que discutir parte por parte el DNU claro acá lo que se trata es la segunda podríamos decir la segunda derrota del gobierno judicial en menos de 72 horas ¿qué es lo que pasó? el juez en lo contencioso administrativo dijo voy a desarmar el amparo colectivo voy a habilitar la feria y que cada causa se trate en su juzgado de origen es una derrota brutal para el propio gobierno nacional que a través de Barra había pretendido que vaya su juez natural y universal al primero que había recibido que el juez Furnari al primero que había recibido entonces ¿qué es lo que va a pasar ahora? por ejemplo va a avanzar la de la CGT avanzará la CTA y después cada una como se haya tratado está la de Rillo y Domínguez que es la que se trató en este caso puntual y se habilita la feria ahora en el mismo tiempo que el Congreso de la Nación tiene que hacer su tratamiento y en donde se están matando yo te diría que la situación judicial estos frenos judiciales devuelven la pelota al Congreso donde en la ley Omnibus está incluido el DNU está incluido el DNU y al mismo tiempo por ejemplo ya en la conformación de las propias comisiones para el tratamiento del DNU y el tratamiento de la ley Omnibus ya se están matando propios y ajenos pero el freno al DNU le quita eficacia todos los que por ejemplo recién estábamos contando estábamos discutiendo que hay una empresa de colectivos que le quitó le dijo a los trabajadores mire si ustedes quieren hacer sus aportes sindicales háganlo voluntariamente porque el DNU nos permite que no sea no hacer los aportes solidarios que es Dota y ahí hay un tema muy puntual pero eso ya no se puede hacer porque está frenado Dota lo anuncia cuando ya estaba suspendido la parte del DNU algunos entienden que fue con un guiño recordemos que Dota estuvo en la negociación con el gobierno nacional las tarifas entonces muchos sostienen que el gobierno habilitó a Dota para que tire esa idea y que muchas empresas se prendan como si miren como desoímos la propia cautelar si si está bien pero cuando vos vas a la justicia vas a perder el DNU no está vigente te frenan te van a frenar no es que tenés derechos adquiridos si frenaron el DNU algunos creen que Dota no lo termina de aplicar y en realidad se trató simplemente de una comunicación ahora la cuestión es mucho más profunda ¿por qué? porque en el Congreso de la Nación lo que vos decís Rolo que es la pérdida de fuerza del DNU va a ser brutal porque muchos diputados que quizás no tienen postura tomada sobre esto y que no dependen del oficialismo van a decir si la justicia está dándole fuerza a las cautelares algo pasa y el problema que es el tiempo porque lo que no quería mi ley era la lentitud quería mostrar un shock de gestión con el DNU si el DNU se frena como es un DNU tan ambicioso que modifica leyes dice bueno vamos a discutir punto por punto y discutir punto por punto el DNU más la ley ómnibus después de tomar todo el mandato la discusión punto por punto con las cautelares aceptadas por la justicia es no corre el DNU mientras se discute que es lo que pretendía mi ley era que corre el DNU que uno sienta los placeres del cambio como te dicen en los libertarios y que eso no va a suceder ahora perdón suponete que te tome todo el mandato ¿qué problema hay? porque la verdad que la cantidad de reformas más faltan 15 años claro dice mi ley no 4 ponéle 4 años 4 años de gestión ahí tenés reforma impositiva reforma laboral reforma de obras de salud de comercio de sociedades de sociedades pero entre tanto te devora la impaciencia porque si vos desataste la inflación y no lográs con gestión demostrar que tus ideas se cumplen la impaciencia de las sociedades a ver ahí hay un debate más amplio porque muchos piensan y yo también que vos podés hacer mucho para bajar la inflación sin nada de lo que dice el DNU claro quizás con algunas cuestiones que están en la ley el paquete fiscal etcétera pero no es necesario que los jueces se pongan una toga negra ni que el Chelsea compre boca claro el DNU tiene esa cuestión el ASAD que hay de necesidad y urgencia en un ASAD que hay de necesidad y urgencia en una ley de pesca entre paréntesis la ley del fuego la ley de tierra entre paréntesis hay un montón de cosas que están en vigencia porque lo único que está frenado es lo laboral hasta acá no hay ningún privado el fallo el fallo con deseos administrativos abre la posibilidad que se discuta por partes pero hasta acá hasta acá lo único que está frenado es lo laboral y no hay ningún privado que haya utilizado el DNU hasta acá hasta acá no hay mirá que podés subir tasas de interés abrir cuentas sueldos podés lo de las obras sociales en los contratos de alquiler me parece que sí ahora la seguimos la seguimos después de la pausa hacemos una pausa pero antes este consejo zona libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo últimos 18 programas de este Bailando 2023 barra 2024 esta noche último día del Bailando llega a la gran final de la pista más famosa Wilson Favio sí, sí, sí vamos a ir alba claro penal ahí lo vemos ahí, ahí, ahí antes ahí lamentablemente Milet ha quedado fuera por lesión el voto es para Charlotte al Cone el voto mío es para Noelia voto a Charlotte voy a votar a Charlotte a Anabel Sánchez a Charlotte a Charlotte al Cone mucho nerviosismo un clima de tensión impresionante la decisión más difícil la decisión la tienen ustedes por decisión de la gente siguen la pareja de Koki Raúl está con Luis adentro y esta noche arranca el cuarteto una ronda más para llegar a la final y bailando lo que espera en América siempre vivo siempre con vos probá el nuevo Flan Danet hecho con una receta súper cremosa y un baño de caramelo que te danetiza y te transporta a otra dimensión disfrútalo todos los días estás para algo dulce estás para un Danet el otro día buceando en la góndola de yogures encontré un yogurísimo y me voló la cabeza con una cremosidad única y con probióticos perfecto para mí redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años perfecto para los amantes del yogur yogurísimo la perfección hecha yogur ¿cómo te me vas a parecer así Hernán? es que estaba llegando tarde y pensé que me ibas a sacar el lugar me duele todo tráeme algo para tomar rápido rápido Tafirol Plus Tafirol Plus en una sola cápsula blanda toda la potencia analgésica y antiinflamatoria para un alivio rápido de los dolores más intensos Tafirol Plus rápida acción para dolores intensos te deja 0KM Tafirol Plus rápida acción Tener lo último en Multicloud y Datacenter en tu empresa sirve entre otras cosas para subir tu plataforma de venta online logística y movimiento de tu stock pero también para que puedas tomarte un cafecito mientras disfrutas viendo como tus productos llegan hasta los lugares más lejanos del país brindamos soluciones de Multicloud y Datacenter para tu negocio pensadas para quienes las usan tecnología que se vive Telecom La pérdida de pelo empezó por estrés yo pensé que no se notaba ay Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída disminuye la caída desde la primera aplicación disminuir la caída me tiene feliz Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria para un pelo realmente saludable Danonino tiene una nueva receta 100% libre de sellos por eso cuando le doy Danonino a Mila siento que le estoy dándolo mejor y eso me deja tranquila Danonino un aliado para el crecimiento de tus hijos tu nivel de inglés es muy poquito o recontra mil poquito aprende ahora porque yo tomo licor yo tomo cerveza y me gustan las chicas Silvia ¿te diste cuenta que si este cuadro hablara pediría adermicina? sí y este dos en uno le vendría muy bien ¿te cortaste? adermicina la vitamina D su fórmula regenera la piel y mira esa paspadura pobrecito el óxido de zinc calma la irritación y el ardor lo ojo con el fuego pero si ya te quemaste adermicina porque tiene ácido bórico y benzocaina para desinfectar y anestesiar el dolor adermicina es una pinturita si tu piel hablara pediría adermicina navidad es celebrar el nacimiento de Jesús les propongo mirar al niño Jesús en el pesebre les propongo que su sonrisa y su nacimiento sean motivo de alegría para nuestras vidas esa alegría que necesitamos para seguir adelante esa alegría que es motor de nuestra vida y que nos da esperanza pero al mismo tiempo les propongo también que mirando al niño Jesús escuchemos el llanto del bebé y que ese llanto nos despierte de la indiferencia porque hay muchos hermanos que no la están pasando bien y necesitan de esa alegría nace Jesús renace la alegría que ojalá en esta Navidad la podamos compartir entre todos que Dios los bendiga Feliz Navidad ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín Agarrá tu Alernix Spray Realiza una aplicación en cada orificio nasal Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas Ahora respira tranquilo con Alernix Spray Danonino tiene una nueva receta 100% libre de sellos Por eso cuando le doy Danonino a Mila siento que le estoy dándolo mejor y eso me deja tranquila Danonino un aliado para el crecimiento de tus hijos Yo recomiendo Suerox Uff ¿Qué día? Suerox te ayuda Te ayuda a recuperar el agua perdida ¿Y es sin azúcar? Sí Sin azúcar y cero calorías ¿Yo también la puedo probar? Obvio porque te hidrata y tiene ocho iones ¿Y nos va a gustar? Suerox tiene riquísimos sabores de fruta y ayuda a recuperar iones que perdemos durante el día ¿Vos ya la probaste? Suerox Hidratación que va con vos Protegés tu negocio con la más alta tecnología lo mejor en seguridad y protección de datos pero también lo protegés en caso de que tu computadora se conecte a sitios inseguros justo ese día en que tu hija te acompañó al trabajo ¿Puedo jugar con la compu? Sí, mi amor Brindamos soluciones en ciberseguridad para la tranquilidad de tu empresa pensadas para quienes las usan Tecnología que se vive Telecom ¿Cómo es que no sabes qué es confío? Confío en la golosina No papá es alguien que flashea confiante Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos Todos dicen Serenito porque está hecho con 90% leche fresca la Serenísima y su nueva receta es 100% libre de sellos Serenito Rico y nutritivo alta dupla Tafirol El número uno en alivio del dolor te trae su nuevo Tafirol Spasmo porque si algo te cayó mal Tafirol te dice algo te panza y si tenés malestar y cólicos Tafirol te dice que claramente algo te panza Tranqui si algo te panza con Tafirol Spasmo se te pasa Tafirol la marca que más sabe en alivio del dolor presenta su nueva fórmula con un analgésico y un antiespasmódigo es de liberación inmediata y con una forma única más fácil de tragar Si te duele la panza nuevo Tafirol Spasmo Hola queremos decirte dos cosas Una es que estos yogures SER son los primeros yogures de Argentina con colágeno probióticos y antioxidantes Y la segunda es que estas chicas tienen una fuerza tremenda a la hora de defender sus convicciones Conocé las historias de nuestros protagonistas en las redes SER Alimenta tu fuerza Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro entendemos lo que se siente como un ácido quemando las paredes de tu estómago Genoprazol disminuye la producción de ácido neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente Genoprazol para la acidez Genoprazol para la acidez En dos semanas Tensa tonifica y rellena arrugas Nuevo Serum Cicatricure facial No es uno más Es el primer Serum Cicatricure de triple acción Su innovadora fórmula de diferentes pesos moleculares llega a distintos niveles del epidermis Reduce arrugas en dos semanas El futuro antiarrugas ya llegó Nuevo Serum Cicatricure Soluciones más profundas Las articulaciones son los engranajes que nos mueven pero sufren el desgaste se vuelven rígidas y generan molestias Llegó Infiltrex Polvo único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones con ácido hialurónico y vitaminas esenciales ayuda a robustecer las articulaciones evitando el roce de los huesos Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte Nuevo Infiltrex Polvo Tío Nacho Anticaída Engrosador Tener el pelo delgadito es molesto porque cuando te peinas se ven como huecos Con Tío Nacho Engrosador para mí es un antes y un después Con el poder de la jalea real y extracto de ortiga aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador para un pelo realmente saludable Mirá como tengo los poros Vi este y pedí el turno Vení que lo vemos mejor acá Con el paso del tiempo los poros se agrandan y se hacen más visibles Es todo falta de elasticidad y es reversible Mirá Ah sí Vagovit Facial Re Vagovit Prolifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel y en relación al precio y la calidad difícilmente encuentres algo así Descubrí Vagovit Facial ¿Molestia articular? ¿Sentís que tus articulaciones hacen crack y te molestan? ¿Y causan incomodidad? X-Ray Con colágeno hidroelizado vitamina C vitamina B12 Zinc y coenzima Q10 ayuda a proteger y fortalecer las articulaciones para que te sigas moviendo X-Ray Libertad de movimiento No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos Que sea efectivo No quiero verles ni un piojo ni un aliandre casi instantáneamente Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia Presentamos No Pusit Touch su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch Se resolvió el misterio Las medias no desaparecen Las medias se escapan Del mal olor Del sudor De la descamación y de ese pie rojo Usa Piesidex que acaba con los síntomas hasta 4 veces más rápido En solo 7 días elimina el hongo Luzi tus pies y que nadie escape con Piesidex Casan Crema acompaña a todos los desayunadores a la que en este momento se está desayunando que en 5 minutos tiene reunión al que se está desayunando que es su mejor amigo es un traidor al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casan Crema para arrancar el día Casan Crema indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos y vos ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casan Crema reducido en lactosa? ¡Pruébalo! Lame en América esta noche a las 20 Zona Libre de liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil Una novedad mundial para piojos y liendres los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos incluso a los piojos súper resistentes no daña el cabello ni se absorbe puede utilizarse repetidamente sin riesgo acordate la loción y loción más repelente Zona Libre es no tóxico seguro y 100% efectivo Bueno y es una muy mala combinación muchos mosquitos y pocos repelentes más en estos tiempos donde es más que una picadura hay dengue y muchas cosas que tienen que ver con los miedos que tenemos de picarnos de tener picaduras de mosquitos nos enteramos este martes de que hay fórmulas magistrales y a partir de eso fuimos a una farmacia para interiorizarnos ¿se pueden hacer una suerte de repelentes genéricos Diego de Nicolás contanos Hola Sole ¿cómo estás? Mirá esto que tengo en la mano no es de color anaranjado ni tampoco verde como estamos tan acostumbrados es simplemente un frasquito que parece algo casero pero que en realidad tiene una fórmula hecha profesionalmente Parece la tintura del pelo de Sole Ah Claro No te rías digo No le festejes de estas cosas Este frasquito puede ser multiuso Lo que les puedo asegurar que no va a quedar pelado Muy bien Gracias Gracias Y no se me acerca ningún mosquito Gracias Ustedes saben que Nora Nora Fikanovich tiene esta farmacia donde prepara recetas magistrales hace 50 años y bueno en estas épocas sabe que puede haber estos problemas entonces toma sus previsiones Nora Bueno en principio le queremos preguntar ¿es lo mismo esto que el que estamos acostumbrados? Sí categóricamente porque bueno nosotros también respondemos a una autoridad sanitaria que es la que controla y los medicamentos están elaborados bajo buenas prácticas bajo normas y además les diría en este momento estamos colaborando con la situación de la población porque al desaparecer los productos que son de máximo conocimiento la gente al entrar a la farmacia pregunta y cuando conocen que hay laboratorio que prepara justamente nos dicen Nora y nosotros estamos asistiendo es una emergencia en este momento te digo que nosotros ¿cómo estás? gracias por recibirnos te digo que la verdad que nosotros todos nos sorprendimos nos sorprendimos este martes cuando nos dijeron no bueno pero hay fórmulas magistrales y la verdad que lo desconocíamos por completo cuando se hace un repelente los ingredientes están acá en la Argentina o vienen de afuera? Nora mientras le contestás a Sole ¿me acompañás hasta el laboratorio y se lo mostramos? ¡ay qué bueno! ¡ah genial! buenísimo sí sí porque justamente Diego conoció una media hora antes que estuvo acá bien Diego y lo acompañé al laboratorio y digo les voy a mostrar ya está siendo stock de repelente ahí de Nicolás en el laboratorio magistral qué bueno yo le contesto que sí el producto el producto es el mismo porque las droguerías a nosotros es una droguería en particular que nos abastece lo que es la dietil toluamida así que acá por ejemplo pueden observar yo lo dejé de muestra como a la mañana porque está la gente tanto insistiendo que a veces se nos termina la producción claro o sea ya les van a comprar un laboratorio magistral claro y acá estamos rodeados de hospitales en mi zona entre ríos y caseros y entonces hay muchos médicos que recomiendan ciertos productos que sean elaborados que uno en el laboratorio magistral le puede dar un consejo al paciente y al digamos muchas veces vienen enviados por pediatras claro donde prefieren que el farmacéutico le explique cómo se cómo y Nora el repelente que ustedes fabrican es más caro o más barato que el comercial no es más barato pero no porque digamos nosotros tengamos la intención tenemos otra forma de presentarlo porque ya ya mostraron ustedes acá no va a tener un gas no va a tener spray sin embargo el vaporizador que sería esto cumple perfectamente la misma función claro así que yo en el envase que este envase este envase también tiene su valor no hacemos milagro pero bueno yo les puedo decir un 30 o un 40% o menos cuesta bueno es importante en la preparación en esta época ni te cuento la misma efectividad claro ah sí sí eso está comprobado porque nosotros trabajamos yo por ejemplo dirijo una comisión de buenas prácticas en el colegio farmacéutico y ahí nosotros hacemos análisis de las preparaciones de manera que cuando tenemos una monografía para hacer una preparación nos basamos en el resultado analítico así que la calidad no se discute perfecto está comprobado qué bueno qué bueno saber de esto qué bueno difundirlo Nora te van a caer muchos clientes te digo porque realmente hay mucha preocupación sacan los miedos viste que dicen bueno a ver si algo te da alergia es más tóxico es más tóxico no tiene ah sí está todo bien no 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 esto está todo certificado miren si ustedes quieren saber más esto es un producto donde la emulsión la preparamos nosotros acá está el excipiente para hacer esto y se recomienda mucho para los niños porque los niños se llevan las manos a la boca claro huelen si uno le tira un spray huelen y ahí se intoxica el niño bueno Nora así como lo que más recomendamos es la citronela eso es lo que como estamos contando esto vamos a hacer una aclaración que nadie mejor que vos para hacerla que a nadie se le ocurre comprarlo en una vereda que algún vivo se ponga a vender frasquitos no esto en una farmacia no es una atrocidad porque justo les estoy contando que nosotros recibimos certificados de calidad de la materia prima que vamos a emplear luego estamos controlados por ANMAT y por salud pública o sea que la farmacia es un ente de salud para atender al paciente y con darle la seguridad de la calidad y también darle seguridad sobre el producto que va a emplear además de los consejos y creo que bueno siete años de estudio en una facultad no es cierto representan lo que nosotros me imagino como debes estar con el DNU de mi ley que permite la venta de medicamentos en los comercios ¿no? muy mal ya hemos marchado ya hemos marchado particularmente también estuve yo y bueno lo hacemos porque estamos pensando en la salud de la población a nosotros nos inculcan eso cuando estudiamos en la facultad ¿para qué estamos? como el médico para servir al paciente en la salud así que nos parece tremendo que crean que en la calle y en un kiosco se pueda tener un medicamento que puede estar vencido muy importante puede pasar de todo muy importante porque no hay una autoridad que controla Nora te agradecemos muchísimo nos encantó conocer el laboratorio también y que nos muestres cómo se hace todo esto porque para todos los que están del otro lado es una buena noticia y un alivio gracias Nora 40% más barato y 40% más barato y el frasco y lo de la tintura ya te vas a empezar a tener vos y te voy a mandar al frente bueno nos despedimos de la pantalla de América seguimos por A24 seguimos por A24